Un cordial saludo para todos nuestros hermanos que día a día siguen el estudio del libro del Apocalipsis. Gracias por su dedicación y empeño en estudiar y aprender más de la Palabra de Dios. Les saluda el Pastor Modesto Urbaez, un amigo de ustedes, desde acá de la ciudad de Maturín, en el estado de Monagas. Un abrazo para todos. En esta oportunidad nos corresponde introducirnos en el capítulo 12 del libro de Apocalipsis. Capítulo 12, desde el versículo 1 al 6. En estos versículos vamos a encontrar la guerra titánica del conflicto de los siglos entre Satanás y nuestro Señor Jesucristo. La lucha de Satanás en destruir al pueblo de Dios a través de la historia y un hijo de Dios que rige con vara de hierro y que sale vencedor en medio de las dificultades. ¿Qué terrible sería la historia si no tuviéramos un hijo de Dios que esté dispuesto a enfrentar a Satanás? ¿Se imaginan ustedes tener que vivir en este mundo a expensa de todo lo que Satanás quisiera hacer con nosotros? Desde el principio el deseo de destruir al ser humano, arruinarlo, llevarlo totalmente, apartarse de Dios. Por eso desde el Edén, Satanás engañó a Adán y a Eva para que se apartaran del camino de la verdad y pusieran a Dios a un lado. Y eso ha sido su estrategia a través de la historia. Bueno, vamos a leer el texto para que podamos comentar algunos detalles. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de dos estrellas. Estaba encinta y gritaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Otra señal también apareció en el cielo, un gran dragón escarlata que tenía siete cabezas y diez cuernos, y en sus cabezas siete diademas, siete diademas. Su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como éste naciera. Ella dio a luz un hijo varón que va a regir a todas las naciones con vara de hierro. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. La mujer huyó al desierto donde tenía un lugar preparado por Dios para ser sustentada allí por mil doscientos sesenta días. Bien, mis queridos hermanos, nosotros encontramos aquí que esta mujer representa a la iglesia verdadera de Dios. No podemos olvidar que el libro de Apocalipsis está representado en simbolismos y que la mujer aparece no solamente en este capítulo. Si usted ubica el capítulo diecisiete, va a encontrar que en el capítulo, en ese capítulo diecisiete, aparece una mujer totalmente diferente a la mujer del capítulo doce. Así que la mujer del capítulo doce representa la iglesia de Dios, la iglesia sometida o sumisa al sol de justicia. Y en el capítulo diecisiete, entonces está la mujer soberbia, la mujer que está montada sobre una bestia y que está llena de todo tipo de adornos y vestida de escandalosa ropa escarlata. Así que podemos entonces diferenciar que hay una mujer que representa a la iglesia de Dios, al pueblo de Dios y otra mujer que está totalmente divorciada de Dios, que está en contra de Dios. Así que mis queridos hermanos, podemos entonces mirar que en estos primeros versículos del capítulo doce, dice que aparece en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol. Nosotros sabemos como lo dice el libro de Malaquías y en otros lugares que el sol está representado entonces por Cristo, el sol de justicia. ¿Verdad? Podemos eso verlo claramente que el sol de justicia representa a Cristo Jesús y esta mujer está vestida de sol. O sea que esta mujer está vestida con el resplandor de Cristo Jesús. Además de eso, dice que tiene entonces la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de doce estrellas. Noten ustedes que la mujer está totalmente vestida de la luz, porque está vestida del sol, de la luna y de las estrellas. Entonces, nosotros sabemos entonces que la luna recibe y refleja la luz del sol. Así que automáticamente nosotros tenemos que entender o mirar que esta luna que está debajo de los pies puede representar todas aquellas enseñanzas que la iglesia de Dios ha estado impartiendo y que vienen directamente de nuestro Señor Jesucristo. Así que esa luna puede representar todas aquellas celebraciones y todas aquellas actividades religiosas que hacía el pueblo de Israel o festividades, pudiéramos decirlo así, ceremoniales que hacía el pueblo de Israel. Y que cuando Cristo vino, el sol de justicia entonces lo eclipsó totalmente y estos ceremonias llegaron a su fin. Y entonces ahora de ahí en adelante, Cristo Jesús tiene la predominancia o mejor dicho, predomina su luz sobre todo lo demás. Y las estrellas entonces siguen también titilando y alumbrando con menos luz, pero siguen también alumbrando y tal vez esas estrellas, esas doce estrellas puedan estar representadas por aquellos simbolismos de doce patriarcas, doce tribus, pero más cercano a nosotros doce apóstoles. Así que todos aquellos simbolismos que representan la continuidad de la iglesia a través de la historia estarían representados en estas imágenes. Bueno, dice que sobre su cabeza había una corona de doce estrellas, ya mencionamos, el versículo 2 dice, estaba encinta y con dolores de parto, en angustia de su alumbramiento. Sabemos entonces con claridad que de la iglesia surgiría el Mesías. Entonces esta mujer podría representar lo que es la iglesia de Dios a través de la historia, pero también pudiese representar a la mujer que dio a luz al hijo de Dios, pudiera representar a la Virgen María, pudiera representar a esa mujer. Saben ustedes que en el pueblo de Israel cada niña que nacía con el tiempo iba creciendo con la esperanza que en su vientre naciera el hijo de Dios. Bueno, seguramente también la Virgen María cuando niña pensó o creyó que en su vientre podría nacer el hijo de Dios y exactamente así sucedió. En su vientre creció la esperanza del mundo, creció entonces el hijo que regiría a las naciones con vara de hierro. Así que de ella nació, pero en sentido general sabemos que la mujer representa a la iglesia, la Virgen María o esa mujer de Dios estaba dentro del pueblo de Dios, estaba, era parte de la iglesia de Dios. Así que no hay ninguna contradicción en eso, pero nos sigue diciendo el texto que otra señal también apareció en el cielo. Un gran dragón escarlata que tenía siete cabezas y diez cuernos y en sus cabezas tenía siete diademas y su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo. Bien, podemos encontrar aquí entonces que ese dragón, si nosotros vamos un poquito más adelante y vamos al versículo nueve, dice Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Identificamos claramente que ese dragón, esa serpiente es Satanás y que Satanás siempre ha querido destruir al hijo de Dios. Entonces, esta figura, mis queridos hermanos, el conflicto cósmico es lo que la hermana Guay escribió como el gran conflicto de los siglos, donde Satanás quiere destruir, quiso destruir a Cristo Jesús en persona, pero dice que como no pudo destruir el hijo de Dios, entonces arrojó sus fieras estrategias para destruir a sus seguidores, a su pueblo. Recuerden ustedes que cuando Cristo Jesús, o mejor dicho, cuando Jesús estaba por nacer, Satanás entonces lanzó todo su ataque mortífero en la presencia de Herodes, cuando quiso destruir a todos aquellos niños menores de dos años, o mejor dicho, destruyó, y pensó que entre de esos niños también podría destruir a nuestro Señor Jesucristo. No fue así porque recibió entonces la orientación, José y María recibieron la orientación de que huyeran a Egipto y así entonces pudieron liberar, pudieron librar a Jesús de la muerte. Pero así como Egipto representa entonces la liberación para el hijo de Dios, dice entonces que la mujer huyó al desierto y sigue diciendo ella entonces dio a luz un hijo varón que va a regir a todas las naciones con vara de hierro y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. La mujer huyó al desierto donde tenía un lugar preparado por Dios para ser sustentada allí por mil doscientos sesenta días. Oh mis queridos hermanos, nuestro Señor Jesucristo también recibió la estocada mortal de Satanás cuando fue llevado a la cruz, pero él iba a regir con vara de hierro, se levantó de la tumba, se levantó de esa tumba fría y dice que ascendió al cielo para ministrar delante del Padre y poder ayudar al pueblo de Dios que busca cada día su orientación y su bendición. Mis queridos hermanos, la iglesia sigue adelante cumpliendo la misión, pero noten ustedes que la mujer tuvo que huir. Noten ustedes que la iglesia a través de las edades fue perseguida y dice que durante mil doscientos sesenta años, verdad, desde el año quinientos treinta y ocho cuando nuestro Señor, o mejor dicho, cuando la iglesia de Dios se ve totalmente opacada, cuando la iglesia católica asume el poderío, pudiéramos decir así, universal, y comienza a perseguir de una forma sin clemencia al pueblo de Dios. Y la iglesia es perseguida donde nació en sus inicios y es perseguida en todas las partes donde huía de Europa, así que durante muchos años la iglesia, el pueblo de Dios fue perseguido donde se creó el departamento de Inquisición para destruir a todos aquellos que no obedecieran a los lineamientos del sistema religioso falso o de la mujer de Apocalipsis diecisiete. Fue entonces como Dios preparó un lugar. Y noten ustedes que así como el pueblo de Israel que estuvo en cautividad en Egipto durante cuatrocientos años aproximadamente, y Dios abrió el mar y abrió el desierto para que en esa tierra árida allí el pueblo de Dios pudiera ser sustentado durante cuarenta años, así Dios abrió el mar, mis queridos hermanos, y en un botecito, en un barquito llamado el Mayflower, el pueblo de Dios, buscó nuevos horizontes y entonces llegó a las playas de Pittsburgh allí en las tierras desertas de Norteamérica, y allí encontró el sustento. Mis queridos hermanos, y allí la iglesia entonces consigue un territorio libre de persecución, y la iglesia vuelve a resurgir, vuelve a nacer, y es por eso que Estados Unidos de Norteamérica se convierte en el país de las bondades para el cristianismo, donde prácticamente todas las religiones convergen, porque es un país que ha abanderado la libertad de culto, pero que poco a poco, mis queridos hermanos, sabemos también que se unirá y se someterá al dragón. Pero mis queridos hermanos, la iglesia resurgió allí y durante mil doscientos sesenta años, aproximadamente mil novecientos setenta y ocho, cuando entonces la iglesia católica recibe la herida mortal allí de parte del general Bertiel, y entonces la iglesia católica ya no tiene más ese poderío civil para perseguir y para destruir. Y es así como la iglesia cristiana de Dios, la mujer de Dios, vuelve a tener la oportunidad de resurgir y seguir adelante, y cumpliendo la misión que el Señor le ha dejado. Apreciados hermanos, dice entonces que ese dragón arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo. Recuerden ustedes que Satanás, al ser lanzado del cielo, no solamente se vino él, se trajo a muchos otros ángeles, y esos ángeles están representados en una tercera parte. Recuerden ustedes que una tercera parte es un tercio, es uno de tres, o sea, de cada tres ángeles engañó a uno. Eso quiere decir que nosotros, hermanos, siempre vamos a tener la ventaja, porque hay más ángeles buenos que ángeles malos. Sin embargo, estamos sumergidos en una guerra donde Satanás, junto con sus ángeles, están empeñados en destruir al pueblo de Dios. Y no se engañe nadie, hermanos, creyendo que estamos en un conflicto, o mejor dicho, que este conflicto es pasajero, o mejor dicho, que es un conflicto que tiene poco valor. No, hermanos queridos, estamos frente a Satanás. Satanás sigue allí delante, buscando algún hijo de Dios para destruirlo, para devorarlo. Y también esos ángeles de Satanás siguen con sus artimañas para seguir arrastrando a más hijos. Así como Satanás arrastró la tercera parte, ahora ellos seguirán buscando para arrastrar a muchas otras personas. Por eso encontramos en las epístolas de Pedro que dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Oh, mis queridos hermanos, esta es la lucha sangrienta, este es el conflicto de los siglos en el cual nos ha tocado vivir. Y no crea nadie que vamos a estar libres de conflictos, de problemas. Pero lo que sí podemos estar seguros es que el pueblo de Dios tiene la victoria asegurada. Asegurada después de una larga lucha, después de una larga y encarnizada persecución de Satanás. Donde, así como a Jesús, que Satanás lo quiso destruir de una u otra forma, incluso lo llevó a la cruz. Muchos hijos de Dios les ha tocado vivir en carne propia la persecución del enemigo. Y mis queridos hermanos, esa lucha no terminará hasta que el Hijo de Dios pueda con vara de hierro regir las naciones y traer la paz perdurable sobre este mundo. Así que esperamos con ansia la venida de nuestro Señor Jesucristo para que se acabe esta guerra, para que se acabe este conflicto que inició desde el principio, mis queridos hermanos, entre Satanás y nuestro Señor Jesucristo y que cada día sigue avanzando. Por eso nos toca vivir en medio de enfermedades, por eso nos toca ver inundaciones, por eso nos toca ver terremotos, por eso nos toca ver enfermedades de todo tipo, muerte. Y todo eso, hermanos, es el conflicto de los siglos en el cual nos ha tocado vivir. Ese conflicto sigue su curso y está por llegar a su final. Que nadie se rinda, mis queridos hermanos, para que persevere hasta el fin. Este será salvo. Que Dios te bendiga, mi querido hermano, y que aferrado de Cristo Jesús y de su mano poderosa podamos entonces ser vencedores. La iglesia de Cristo Jesús sigue su rumbo hasta el día de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones para ti, mi querido hermano. Dios te bendiga. Bendiciones para ti, mi querido hermano. 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 Gracias por ver el video.